Así es compañeros en estudios, muchas gracias. Un nuevo percance vial, colisión, se suscita acá en la ciudad de la entrada de Copán, a la altura del Boulevard Internacional, sector del barrio La Joya, frente a las instalaciones de los mercados municipales. Acá pues una camioneta impactó en la parte trasera de un vehículo tipo pick-up. Manifiestan ambos conductores de estos vehículos que pues esto habría ocurrido, producto que pues otro automotor que se encontraba aparcado, frente a un establecimiento pues se introdujo de retroceso al carril por donde ambos vehículos se conducían, por lo que el vehículo tipo pick-up tuvo que frenar forzadamente para evitar colisionar contra este otro automotor, por lo que el conductor del vehículo tipo camioneta pues no se percató porque esto fue bastante rápido y este terminó impactando en la parte trasera del vehículo tipo pick-up. Afortunadamente pues esto solo ha dejado pérdidas materiales para ambas partes. Ahí en el lugar pues los 12 conductores llegaron a un común acuerdo para resolver este problema, esta situación y por ende pues ambos decidieron pues reparar sus daños de los vehículos pues por separado. Y como mencionamos pues esto ha ocurrido en el Boulevard Internacional, precisamente en la zona en donde más comercio, más movimiento vehicular se da debido pues a el auge de personas que vienen de diferentes sectores del departamento de Copán a hacer comercio en esta ciudad y hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha precaución a la hora de conducirse por esta zona del Boulevard Internacional. Compañeros, desde aquí esto es lo que podemos informar a esta hora del día. Las imágenes son de Salvador González. Regreso con ustedes a Estudios. 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 Regreso con ustedes a Estudios.